¡Hola! ¿Se imaginan encontrarse con su mejor amigo y no reconocerlo? Y no, no estoy hablando de un disfraz o algo por el estilo. No, me refiero a que su cerebro no estaría funcionando bien y por eso no podrían reconocerlo. Lo siento, Brad Pitt. ¿No supieron? Hace unos días él dijo que él tiene esa condición. Y resulta que no poder reconocer las caras de las personas tiene un nombre. Se llama prosopagnosia. ¡Ay, yo sé qué nombre tan raro! Pero podemos decirle a Lola Mentora que nos explique qué onda con esta discapacidad cerebral tan creepy. Prosopagnosia o ceguera facial. Es la incapacidad o dificultad para distinguir un rostro conocido, incluido el propio. Quien la padece sabe que está viendo un rostro. Pero la sección del cerebro que capta la imagen y la que guarda la memoria de identificación no pueden comunicarse. ¿Hola, operadora? Esto se debe a lesiones cerebrales en el lóbulo temporal. Por lo general en el hemisferio derecho. Aunque un muy pequeño porcentaje de la población puede nacer con esta condición. ¡Imagínense! Ni siquiera poderse reconocer uno mismo en el espejo. ¡Terrible! Pero bueno, ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo hacen entonces para reconocer a la gente? Pues con mucha creatividad. Ah, finalmente una explicación. No, en serio. Aprenden a reconocer a las personas por el color del pelo, por el corte, por la forma en que caminan, por la forma en que se visten, por la forma en que hablan. En fin, mucha creatividad. Brad Pitt, estamos contigo, cariño. Bye. Bye. ¡Gracias!